Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Quiero primeramente presentarme para todos los nuevos que se han unido a esta hermosa familia Mi nombre es Melanie y soy una youtuber cubana que tiene este hermoso canal de reacciones a diferentes países En el día de hoy toca Chile nuevamente con un tema muy importante que es el tema de la salud Para ello vamos a estar reaccionando a un video de Nauris Blog Porque ya vi en los comentarios del otro video que les encantó los videos de ella Y bueno, a mi también Así que vamos a reaccionar a un video del tema de la salud Quiero antes de empezar el video darle una pequeña introducción Acerca de más o menos lo que viene siendo la salud en lo que es este país Para más o menos compararla con la salud en Chile De acuerdo a lo que ella va a enseñar en el video Obviamente que no sé qué cosa es Pero sé que es referente a la salud Porque obviamente vamos a reaccionar todos juntos al video Así que vamos a empezar Principalmente la salud en Cuba es parecida a la educación Supuestamente gratuita Vas y te atienden y no tienes que pagar absolutamente nada Y ahora mismo hay una escasez terrible de medicamentos y hasta de médicos La situación del país ha conllevado a que esto suceda así Vas al médico a atenderte a alguna enfermedad, alguna cosa Y lo único que te mandan es agua Disculpa que sea tan sincera, pero es así Lo único que te mandan es tomar mucho líquido Tomar mucho líquido No se parece que el líquido cura todas las enfermedades de agua En el sur, no sé Para tú hacerte cualquier cosa que quieras hacerte tienes que llevarlo todo Tienes que inyectarte, tienes que llevar una jeringuilla Tienes que tomarte un aerosol Tienes que llevar la boquillita esa Que no sé cómo se llama obviamente, pero bueno, la boquillita Si quieres hacerte una operación Tienes que llevar todo lo que requiere una operación Entonces no es totalmente gratis Entonces vamos a ver qué tal es la salud en Chile Que no he tenido la oportunidad de reaccionar a nada Tipo sí Así que vamos a empezar sin más preámbulos A ver qué tal nos parece Y ustedes me dicen Nauris, compara la salud en Cuba con respecto a la salud en Chile Caballero Chile por muchísimo tiene mejor la salud En Cuba sí, supuestamente hay salud gratis Pero, ¿de qué vale si no hay médicos? Si no hay medicamentos Si no hay medios diagnósticos Si ni siquiera hay guantes cuando vas a un hospital Las personas en Cuba mueren de enfermedades tratables Lo que les decía Buen día familia Hoy quiero que me acompañen a la policía Sí Tengo una citación Voy a estar saliendo a las 11 Para estar antes de las 12 allá Y bueno, quiero que me acompañes en todo esto Voy a necesitar así que el pasaporte Mi tarjeta del infractor Y mi carnet de identidad también voy a estar llevando Así que no te vayas Porque te voy a contar por qué estoy citada para la policía Que sea Vamos a ver qué tal ¿Me voy a ir aquí? For a while Let me feel alive Nothing to hold me back Take my time Just enjoy the ride Unomad Passing by Life is good Best I've ever felt Get me up So in So where I Can't find myself Cola Mmm Mmm Pero de cola Ay, nunca había salido esta cola tan grande Voy a preguntar a ver Si tenemos que hacer esta cola Yo me dijeron que Cuba no solamente hay cola Que hay cola en otros países también Qué diferente es la policía de allí con la policía de aquí Solo estuvimos 20 minutos ahí, aquí en la PDI Pero bueno, ahora te cuento mejor qué estoy haciendo No te preocupes que con mi viaje a la policía no ha pasado nada Nada Lo que pasa es que cada tres meses aproximadamente Yo tengo que ir a la policía A firmar Porque como tú sabes Yo llegué a Chile por pasos no habilitados Cruzando fronteras Volé hasta Guyana Después pasé un río con cocodrilos y pirañas en Brasil Después pasé el camino de la muerte en Bolivia Y aquí estoy en Chilito Entonces es una forma de El gobierno Me acaba de gritar alguien en un carro Es una forma de control De las autoridades Para saber que estamos aquí en el país Y también esto me sirve para acogerme a otros procesos Digamos el empadronamiento Por ejemplo que fue hace poco Que es un censo Donde uno tiene que estar Actualizando la información Si me cambié de dirección De teléfono Ahí en la PDI Se hace Pero ya tú sabes mi amor Que yo tengo Ruth Que yo tengo carnet de identidad Y que ya yo tengo visa Acá en Chile Gracias a Dios por eso Que bendición Que bendición Pero no dejo de insertarme En cualquier proceso que tenga que hacer Esta es la diferencia Del que viene a delinquir Y del que quiere insertar Si quiere prosperar Y quiere formar parte de este lindo país Los que llegamos para eso Enseguida vamos a las autoridades De hecho al otro día de llegar a Chile Ya estábamos en la policía Y haciendo todo Insertándonos en los policlínicos En la escuela Sergito En todo Y así vamos a continuar Así que ya tú sabes Vamos a hacer una campaña Que diga Hashtag Nacionalidad Pero gracias Para Nauri Bueno Pero ahora vamos a FONASA Porque tengo otro trámite Muy 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 importante Que hacer Vamos para allá Ay mira Ya está en verde Ya está en verde Yo pensaba que estaba roto Porque aquí dice Pulsa para cruzar Pero yo creo que esto No funciona Así que vamos Vamos Lissander Vamos Vamos Ay de verdad Que yo está paseando Qué cool Por tu vida Yo quería enseñarte Mira Ahí dice Pulsa para cruzar Pulsa botón Pero no han dicho Que eso no funciona De hecho Yo no he visto Ninguno que puse En la ciudad Pero al mismo tiempo Estaba pasando La ambulancia Bomberos Bomberos Así que esperemos Que no sea Nada grande Por lo menos Después de todo lo que pasa Con los bomberos Cada vez que escucho Así a los bomberos Me ven Yo estoy con el dios Ahora sí Vamos a esperar A que estés verde Mira las huevas ahí Qué cool Fui a FONASA Que digamos Que es La parte de la salud Aquí Para hacer un cambio De FONASA A a B O sea La A La parte de la salud pública Que es gratis Es la A Donde no pagas nada De hecho Nosotros llegamos Y nos hicieron pruebas De todo tipo Nos vieron especialistas Y todo fue gratis De hecho Los medicamentos De la presión De Lisander Y Mami Todo Aquí la salud pública Para mí funciona muy bien Hay cosas que son Demoradas Como ver un especialista Pueden demorar Dos o tres meses En que te ve un especialista Pero Te ven Yo quiero Pasar de FONASA A Que es la gratis A la B De hecho Ya pasamos Lo conseguimos Gracias a Dios Porque Ya ahí comenzamos A pagar Una parte Y si queremos Por ejemplo Ver un especialista No tenemos que esperar meses Mediante un bono De De FONASA Voy a No sé A un consultorio A un policlínico A un hospital privado Y con ese bono Me hacen un descuento O sea Pago Una parte De ese especialista Digamos que quiero ver Al otorrino No sé Pues voy Y me hacen Un descuento Considerable Por ser FONASA B Ya Toda mi atención médica No va a ser gratis Aunque sigo perteneciendo A la atención gratis Yo voy ahora mismo Al policlínico Y tengo Todos Todos los beneficios Que he tenido hasta ahora Acabo de ver La higiene Que hay en ese lugar Y es Súper 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 Que es Creo que es una de las cosas Más importantes Que debe haber En un hospital Que es La higiene La limpieza Yo quisiera Que ustedes vieran Que ustedes vieran O sea Nada más Un baño De un hospital De aquí de Cuba Lo que Aquí En mi pueblo No hay hospital Es un policlínico Ya si hay mujeres De la limpieza Que todo el tiempo Están ahí Organizando Recogiendo Todas esas cosas Pero los baños Yo quisiera tener La oportunidad De grabarles Un baño Para que ustedes vean Que catástrofe Para acá Para el otro lado Vamos que ahora Vamos al registro Civil La cosa continúa Uno es fácil Los tráufes Pero todo Porque viva Chile Salado papaya Como loco Me gusta mucho Como se ven las calles de ahí A ti les rompo las patas En el escudo Eso es dinero Si se me rompe Dinero No hay que cuidarlo Nada Ahora te echo el chismecito Bien de cómo me fue Me fue regular Vamos Y por qué fui al registro civil Porque al ser Lisandra y yo Un matrimonio Tengo la opción De pagar Uno solo De nosotros 32.200 pesos Estaríamos pagando mensualmente Además por supuesto De lo que cuentan Los bonos Por ir a ver Un especialista En fin Pero como tal Por esta opción De Fonasa B Están 32.200 pesos mensuales Como somos un matrimonio Puedo pagar por uno solo Y ya nos corresponde a los dos Pero Aquí entra el pero Yo tengo la certificación De matrimonio De nosotros Pero Me la dieron Por un registro civil De Cuba Y mira el metro Mi amor De Valparaíso Qué lindo Al ladito del mar Eso te lo tengo que enseñar Y mira Donde estamos Ahora mismo En Fonasa Pues Yo tengo la certificación De matrimonio Pero por el registro civil De Cuba Me dijeron Ve al registro civil De aquí Para que te lo legalice De Valparaíso Pero me dijeron En el registro civil De Valparaíso Que no Que como soy extranjera Y el papel Viene del extranjero Tiene que ser En el MinREX Ministerio de Relaciones Exteriores Ay En Santiago Así que No sé Voy a buscar por internet A ver si puedo agendar una cita Cómo es la cosa Porque Me ahorraría mensualmente 32.200 pesos Y aquí Caballero Yo como siempre En Deporte de Riesgo Te estoy grabando Te estoy mirando Para los postados Y Lisandra está Ay, ay, ay Ahí viene uno corriendo Y otro haciendo bicicleta Pero no Se ve que está haciendo deporte Pero igual Hay que hacer precavidos Espérate Sigue ahora Dios mío Estoy grabando Viene alguien detrás De mi corriendo Y Atemoriza Por no decir Acó Bueno Y ustedes me dicen No, Luis Compara la salud en Cuba Con respecto A la salud en Chile Caballero Chile Por muchísimo Tiene Mejor La salud Y salud gratis Hay salud gratis En Cuba Nos dicen Por supuesto Esta salud gratis Sale de los impuestos Bueno, ahora De todos los que trabajamos Pero Cuando uno llega aquí Sin nada Como es mi caso Emigrante Pidiendo refugio Tuve todos los beneficios De la salud gratuita En Cuba Si supuestamente Hay salud gratis Pero ¿De qué vale Si no hay médicos? La mayoría de los médicos Igual están emigrantes Como pasó con los deportistas Si no hay medicamentos Si no hay medios diagnósticos Si ni siquiera hay guantes Cuando vas a un hospital Las personas en Cuba Mueren de enfermedades tratables Una neumonía Digamos cosas que se pueden tratar Porque no hay de nada Entonces Mi chilito 100% Mejor tiene La salud No te creas eso De que en Cuba La salud Es gratis ¿Lo que les decís? Hoy ha sido un día Fructífero Caballero Porque Ya tú has visto La cantidad de trámites Que yo tengo que hacer Como emigrante Y la cosa no termina aquí Porque Ya tú sabes Tenemos que hacer Las cosas del Mi Rex En fin Que a mí me gusta Que tú me acompañes A todo esto Porque Mira yo me siento así Que no para el chismecito Si te gusta El video Suscríbete Porque con eso Me ayudas muchísimo Tú a veces me dices Mira yo te veo Con mi mamá Con mi hermano Con mi familia Suscríba a tu familia También A todos ellos Que me ven al lado De ti Y que se suscriban Y que vean Y que vean el videíto De su teléfono Ahí, 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 ahí Para que me apoyen Dale like Coméntame Que te ha parecido El día de hoy Y nos vemos En otro video Si mira Tú y yo Juntico Bajo este sol Abrazador Y de mi balco Chao Bueno, pues para darle Un cierre A este video Estoy muy acogida A los videos De Nauris La verdad Me ha sorprendido Bastante Y me ha fascinado Los lugares A los que fue Porque Bueno, más bien Nosotros hablamos un poco Pero también Hacemos alguna comparación De lo que hay aquí O de lo que no hay Y me apareció Súper, súper lindo Lo que viene siendo Bueno, las calles Lo que ella pudo mostrar Totalmente diferente Gracias Totalmente diferente A lo que hay aquí Ya les digo La organización La limpieza Todo eso Súper, súper, súper Espectacular Así que nada Si esto está aquí Déjame en los comentarios Qué te pareció El video Y qué más Me recomiendas Quiero reaccionar A alguna fiesta Allá en Chile Así que Déjenme en los comentarios Qué fiesta tan importante Pudiera yo reaccionar De Chile Me llama mucho la atención Y ustedes saben Que me encanta el bailo de Bueno, los que me siguen Desde el primer video Saben que me encanta el bailo de Así que nada Les voy a dejar Un fuerte abrazo Muchos besos Y Ah, les voy a dejar también En la cajita de información Los datos Del canal de Nauris Para que vayan para allá A seguirla Mi canal principal Y mi Instagram Para que vayan para allá A seguirme Y estar más o menos Al día De lo que hay Nos vemos en un próximo video Y gracias Si llegas hasta aquí Gracias Chao